Hola, yo soy el Dr. David Campos y sé que muchas personas quieren estudiar medicina o les interesa estudiar medicina acá en Bolivia. Y como ustedes saben, yo siempre les estoy trayendo información de las universidades. En este video les traigo información de mi universidad favorita, mi alma mater, que es la Universidad Católica Boliviana San Pablo, donde yo salí como médico. Y aquí, en este video, les traigo información actualizada para este año 2023. Para los que quieren estudiar medicina en la Universidad Católica Boliviana, deben primero hacer un curso propedeúptico, que es esencial para poder, pues, entrar a la carrera de medicina. Una vez que la persona hace el curso propedeúptico y aprueba el examen, pues, el alumno puede inscribirse a la carrera de medicina en la Universidad Católica. Pero tú te preguntarás para qué sirve este curso propedeúptico y si es difícil. Número uno, no es difícil y el curso propedeúptico te va a ayudar a familiarizarte con el modelo educativo de la Universidad Católica Boliviana. Conocer cómo es el ambiente de aprendizaje, porque recuerda que tú vienes del colegio y hay un cambio abismal cuando pasas del colegio a la universidad. Te van a enseñar métodos de cómo puedes estudiar para los exámenes o prepararte para la carrera de medicina. Te van a mostrar el campus universitario por donde vas a transcurrir por cinco años y obviamente vas a aprender a organizar tu tiempo. Y debes recordar que el propedeúptico es un requisito indispensable. El precio del curso propedeúptico es de 1,500 bolivianos. En dólares sería un aproximado de 217 dólares. Este curso te va a incluir dos textos digitales y tiene una duración de un mes. La modalidad va a ser virtual, así que si eres de otro país, puedes hacer este curso desde la comodidad de tu casa. Si tienes alguna duda después de este video, te voy a dejar el número de contacto de la universidad para que le escribas por WhatsApp y también su correo electrónico. La fecha de inicio de clases del propedeúptico es el 9 de enero al 3 de febrero. A mediados de enero se va a abrir otro grupo para el curso propedeúptico que es intensivo. La fecha de inicio de clases en la Universidad Católica comienza el 6 de febrero. Si tienes duda de la carrera de medicina o quieres estudiar otras carreras, no dudes en ponerte en contacto con la Universidad Católica Boliviana San Pablo, que te dejo toda la información aquí abajo. Recuerda que la carrera de medicina en la Universidad Católica dura 6 años. Son 5 años académico y un año de internado rotatorio. Y otra cosa que es muy importante y que debes recordar, la Universidad Católica está acreditada al Arco Sur. Te preguntarás cuáles son los requisitos para los estudiantes nacionales que quieren inscribirse en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Estos son los requisitos para los estudiantes nacionales. Obviamente tienes un plazo de un semestre para poder presentar toda esta documentación sin ningún problema. Y para los estudiantes extranjeros que vienen de otros países y quieren saber cuáles son los requisitos para inscribirse a la Universidad Católica Boliviana San Pablo, aquí te los muestro. Como puedes ver, estos son los requisitos para los estudiantes extranjeros. Y no te preocupes, vas a tener tiempo para poder entregar esta documentación. Tienes 6 meses para poder entregarlo todo. Para inscribirte solo necesitas tu pasaporte y luego obviamente tienes 6 meses para poder cumplir con todos estos requisitos. Yo sé que muchas personas se preguntan cuánto sale la mensualidad en la Universidad Católica, cómo se puede pagar, etc. Acá yo te voy a informar. Como puedes ver en esta tabla, aquí te muestro los valores de cuánto sale el primer semestre. Si tú quieres pagar el primer semestre completo, vas a tener un 8% de descuento, lo cual te sale 14,830,40 centavos. Esto en dólar más o menos equivale a 2,144 dólares. Y si tú quieres pagar mensualmente, la mensualidad sale 3,224 bolivianos, que en dólar aproximadamente puede ser 466 dólares. Pero no debes olvidar que la Universidad Católica Boliviana San Pablo, que está ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, tiene otras carreras que te pueden interesar. Como odontología, que tiene una duración de 5 años académico y un año de internado también como medicina. Aquí te muestro la modalidad de pago de la carrera de odontología. Si tú quieres pagar el primer semestre completo, vas a tener también un 8% de descuento, lo cual te sale 11,481 bolivianos con 60 centavos. Que esto en dólar equivale a 1,660 dólares. Pero si tú quieres pagar la mensualidad mes a mes, te sale 2,496 bolivianos, que en dólar equivale a 361 dólares. La carrera de kinesiología y fisioterapia es de 5 años, 4 años académico y 1 de internado. La modalidad de graduación de kinesiología y fisioterapia es el internado rotatorio. Te interesa también estudiar psicología. La carrera dura 4 años y medio. La modalidad de graduación de la carrera de psicología puede ser graduación por excelencia, tesis de grado, trabajo dirigido, proyecto de grado y diplomado. Tú eliges. La carrera de fonaudiología es una carrera nueva en la Universidad Católica. La carrera de fonaudiología se basa en ayudar a buscar soluciones de distintos problemas, como ser el área de la voz, el habla, el lenguaje, la audición, el aprendizaje, etc. La duración de la carrera de fonaudiología son 4 años y medio. La modalidad para graduarse de fonaudiología es tesis de grado o diplomado. El primer semestre de fonaudiología, si tú lo quieres pagar completo con un descuento del 8%, es de 9,310 boliviano con 40 centavos. Que esto equivale a 1,346 dólares. Pero si tú quieres pagar mensualmente, la mensualidad es de 2,024 bolivianos. Que en dólares equivale más o menos a 292 dólares. Pero quizás también te interese la carrera de enfermería. La duración de la carrera de enfermería es de 4 años y medio. Y la modalidad de graduación es una tesis de grado, internado rotatorio y diplomado. El primer semestre de la carrera de enfermería, con el descuento del 8%, es de 7,820 boliviano. Que en dólares equivale a 1,131 dólares. La mensualidad te sale 1,700 bolivianos. Que eso equivale a 245 dólares más o menos. Aquí te dejo todas las carreras que tiene la Universidad Católica. Son muchas y además no debes olvidar que esta universidad es muy prestigiosa. Por eso es mi alma mater y que yo personalmente te la recomiendo. Si tienes cualquier duda acerca de la carrera de medicina o cómo inscribirte o quieres saber de otras carreras, yo aquí te voy a dejar el número de contacto por WhatsApp para que tú le escribas, te van a responder. Y también su correo electrónico para que entres en contacto con ello. Si tú eres de otro país, puedes contactarlo y puedes inscribirte desde tu país. Para los estudiantes de medicina pueden hacer el curso propedeúptico por vía virtual. Y recuerda que las clases comienzan el 6 de febrero del 2023. Espero conocerte pronto y espero verte por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, futuro colega.